Gracias por continuar con nosotros en Acción BTN Nuestra Gente. Seguimos con más noticias a esta hora de la mañana. Entes de Socorro y Ejército de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se capacitan para estar preparados ante cualquier emergencia de desastres naturales en la región. El Cuerpo de Bomberos, COPECO, el Ejército Hondureño y de países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala se capacitan para cualquier emergencia sobre cómo hacerle frente a desastres naturales o estructuras colapsadas. Desastres naturales como son terremotos, ha visto ustedes en otros países la magnitud de estos desastres. Entre más personal tengamos para instruir al Ejército, bomberos, COPECO, tenemos más personal para asistir a estas personas que sufran. La idea con esta actividad es mejorar las capacidades y ser un efecto multiplicador. Sí, la idea de cada curso es servir de efecto multiplicador, llevar los conocimientos aquí prendidos y transmitirlos a los compañeros y a las demás personas que se pueda hacer posible. Y cerrar los conocimientos primero básicos y lo más absorbentes, ya que estos suelen ser una base para nosotros. Ah, pues es una conferencia muy importante debido a que dentro del curso prácticamente estamos recibiendo cinco cursos, son cinco preparaciones diferentes, las cuales se llama un curso integrado de ayuda inmunitaria, se llama el curso, entonces tiene varios cursos los cuales se complementan ambos para poder realizar ya una operación de rescate y búsqueda en cierto lugar donde se requiere. Con estas capacitaciones de instituciones ligadas a la prevención y asistencia de emergencia, se pretende brindar ayuda ante cualquier problema que pudiera existir.